Riva de Sella 2010, la fiesta de las piraguas, es una de las fiestas tradicionales más importantes de Asturias y hay muchas maneras de vivirlas. Estamos aquí en un camping con Hugo y con Quique, que son uno de los grandes veteranos de este tipo de acampada. Ellos establecerán aquí su campamento base y nos van a contar qué tal, porque cuántos años lleváis viniendo. Bueno, este es el séptimo año ya que estamos aquí. Esta fiesta se está esperando desde como agua de mayo, es la pionera. Bueno, pero no es la única manera de vivir esta fiesta durante el día, porque Andréi está en la playa y nos va a contar también cómo se vive esta fiesta ahí en esa playa de Riva de Sella. Bueno, yo no sé cómo lo verás, pero es que aquí en la playa están las cosas muy calientes y no lo digo solo por el sol, lo digo aquí por nuestro compañero Robert. ¿Qué? ¿Cómo estáis pasando? Aquí estamos, nos estamos dando todo. ¡Dáselo todo! ¡Dáselo todo! No, tío, ha pasado bien, en serio. Y Roberto, que no quiere dejar de salir aquí. Me da gente un aplauso para Roberto, ¿no? Un aplauso, un aplauso, un aplauso. Bueno, Andréi, ya veo que lo estáis pasando muy bien, pero la verdad es que aquí no tiene... Vamos, quiero que veáis esto porque, vamos, tienen aquí un despliegue montado. Todo esto es fruto ya de cuántos días. Pues con hoy sería el quinto día. Según se ve, parece que hay un rebaño de ovejas en vez de seres humanos, pero bueno. Y luego queda lo que ya no se nos ha salido de madre, ya se nos ha ido de las manos y aquí ya está el resultado. Quiero preguntar por estos avalorios que me lucís, que son muy originales, que son muy propios de la infancia, pero vosotros los recuperáis, ¿no?, para la fiesta. Claro, estos son manualidades dignas de niños pequeños, pero bueno, nosotros le hemos encontrado, le hemos sacado partido aquí en el Sella. Llegamos a venderlos por ahí como supermerchandising de aquí del evento. Cada uno tiene su cometido aquí un poco. Otros hacen el tonto, otros no hacen nada, otros babean. Bueno, pues vamos a ver qué tal se las está apañando Andréi, porque ya ves que aquí tienen las funciones muy bien repartidas por la playa. ¿Qué tal lo pasan? Bueno, Eva, yo sigo pensando que en la playa nos lo estamos pasando mucho mejor y aquí seguro que tenemos a tres chicos que nos van a contar otras formas de pasarlo bien sin tener que estar allí agobiados con el calor de los camping. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estáis aquí en la playa? Muy bien, estamos genial, con las olas y eso, con el amigo Robert. Tresquitas, tresquitas. Hay que salir, hay mucha gente aquí, hay mucha gente que hay que salir a divertirlo. Bueno, Sergio, tú eres el más adornado de todo este pequeño campamento que tenéis aquí montado. Bueno, explícame en orden cronológico todo lo que llevas. ¿Qué no te lo quedaste? En principio me hizo un tatuaje por el pecho. Vale, vale. Oye, pues en la entrada de la playa... Luego vino el piercing. Bueno, Andréi, no sé si encuentras algún tatuaje por la playa, pero desde luego esto difícil de superar. Bueno, después de ver todo lo que hemos visto, ya se nos falta llenar un poquitín la tripa, que ya es hora, ¿no? Aquí estos chicos tan amables, mira, nos han preparado, nos han preparado incluso a la comida. ¿Qué traéis para comer? Pues traemos unos bocatas que nos han hecho nuestras madres. Bueno, estamos en Riva. Es hoy un fiestón impresionante. O sea, que venga aquí todo el mundo... 40 grados a la sombra, una fiesta, un pelo, un todo... Toma, ¿dónde está el periodista? A ver, canta, canta. 28, 2, 8. Línea. ¿Y qué pasa cuando cantan Línea? Cuando se canta Línea, pues bueno, se manda de ver a alguien. O sea, que es un joven beber un poco mezclado con la ludopatía y... No, pero tanto eso no. Más bien hay alcoholismo que ludopatía, pero bueno, se mezcla un poco el tema y... ¿Qué más puedo pedir? Que no me tiréis vosotros al agua, ¿eh? Yo como mucho un culín deshidrateo ahí. Bueno, venga, venga, me vale. Así ahogamos nuestras penas. Bueno, y a falta de un ule tenéis dos y están completamente llenos. Esto viene a ser como una especie de red social, o sea, la idea de la red social, pero traída a la vida real, porque aquí se han encontrado gente, me contáis, pues que no se conocía y se vio aquí firmado, ¿no? Claro, claro, esto es como el nuevo 20, es el sustituto del Facebook, pero a modo a pie de calle, es mucho mejor. Presión analógica, en vez de digital, analógica. Entonces hubo un caso de aquí que estaban firmando dos personas que no se conocían y de repente pues vieron la firma que firmaban del mismo sitio, de San Sebastián de los Reyes o tal, y aquí mismo se conocieron y ya, estuvieron hablando un rato luego por ahí. ¿Surgió el amor o...? No, porque venían cada uno con sus parejas. A lo mejor surgió por ahí un divorcio incluso. De Francia, de Chiapas, de Colorado... Vamos apuntando dónde es la gente y aquí sale, pues no sé, de León, Madrid, Toledo, pueblos de... Cervera, de Pisuerga, Valladolid... Se aprovechan ya para pedir 20 direcciones, a ver si... teléfonos, a ver si liguen un poco los... Ah, o sea que esto en realidad es una sucia treta para ligar, ¿no? No es sucia, no es sucia, cuidado. Es un escaparate para luego aquí la gente, es el cebo. Aunque algunos prefieren el camping, siguen viniendo aquí a la playa, ¿eh? Y ahora, ¿qué? ¿Nos dejáis montar un copito en mente? Sí, como no, vamos. Camping, playa, piscina, río, ría, da igual. Riva de Sella es una y hay que vivirla de todas las maneras posibles. Aquí hemos visto un montón de experiencias compartidas en este muro y con eso nos quedamos y nos despedimos. Tú dirás lo que quieras, Eva, pero aquí lo hemos pasado de maravilla, ¿verdad? Después de la sidrita, después del baño, lo que mejor entra, pues chica, es tumbarse. Así que eso es lo que voy a hacer, mira. Me voy a poner aquí con estos amigos y voy a dejar que despidan ellos el vídeo, que yo ya... estoy para la raza. Pues un saludo desde la playa de Riva de Sella, desde el descenso de Sella, la mejor fiesta de Asturias y de parte de España.